¿Qué tanto le falta? Pues ahorita, pues... No, pues todavía tiene, pues, pero sí hay que echarle, o sea, no hay que copiarse, pues. No, no, no. ¿Pero dos horas? ¿Dos horas? Sí. C-T-T-R-E-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G Gracias por ver el video 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 Ya esos puentes empezaron a hacerlo desde antes Gracias por ver el video Aquí nadie puede ir en la orilla Sí, sí, sí Hay autopista para Puerto Escondido Ajá, sí, sí Nomás que todavía no la terminan, ¿verdad? Bueno, la de aquí a Puerto Ajá, ya Ya la terminaron ¿Y hasta dónde sale? Ah, a un lado allá de arriba de Oaxaca Ajá 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 casi no ya no me duermo ya después de tanta coca las tortillas pequeñas ya quedó que le saca la foto a la mezcal la ni ni que se que te iba a mezcal le ah Ah, huele que el mezcal. Me sigo derecho, ¿verdad? ¿Derecho? ¿Vieron caballos? ¿Verdad? Ya se desniveló el burlante. ¿Ya se entró? ¿No todavía sigue de lado? ¿Le movió usted? ¿Le movieron la asieta? La asieta, loco. ¿Qué es lo cual? Ya, claro, eso ya se entró. Se le movió, pues sí. ¿No sigue de lado? Es que está sumida, por eso. Lo siento, está así. Sí, sí. Y despacio, unas curvas muy peligrosas. Ajá, sí. Porque ya está ahí, hombre. Ya hablé al ismo, chica. Que nadie me cae. ¿Verdad? Las curvas de Motaca. Y las cumbres de Malgrata. Ya está bien. Pero de hecho, no digo que esa es la que lo convierte en atractivo con las buenas curvas, pues. ¿No nos llamó también a Cleo? Sí. Porque es puro recto, pues ya. No, pues no. No más hay que entender qué significan las curvas. ¿Qué significan las curvas que la mujer? ¿Qué es lo que me gusta en el H-Pocket? ¿Cómo? No, me trae a los H-Pocket. Ah. No, me trae a los H-Pocket. No, me trae a los H-Pocket. ¿Puedo separar? Ay, que cerro tan bonito que está en frente. Pero tú no te distraigas. Dice que la bicicleta no pasa aquí. Eso es lo que pensé, pero me equivoqué. Va de su vida. Y va de su vida, como dices tú. Entonces, ¿cómo se llama esta parte, don Andrés? ¿Manda esta? Ajá. La verdad, no sé qué. Esta parte, no sé a dónde, a qué pueblo le pertenece. Ah, ya. Pero ahí vamos a pasar. Ahí a donde está Totorapa, el Camarón. Ajá. Vamos a pasar todavía los jugados. Sí, sí. Ajá. Ya, primero es cuando vayamos entrando a Jalapa del Marquez. Ajá. El pueblo de las Jarras. Ajá. Ya hasta ese. Sí, sí. la regreso por la hielera llena de cesos verdad garras de morío pues de la empresa no de alimentos miren como hay de pitayas aquí adelante los árboles así están de flores nomás se pega la camioneta y va a cortar no mejor vengase a vivir por acá vengase a vivir por acá es un terrenico y aquí hagan mi canto de aquí yo siempre pienso leyenda de la luz mientras que yo ya vi que en el monte hay mucho mucho este cuando mira a llegar aquí es porque se dan muchos pochotles también aquí hay muchos pochotles ya que le ha pasado lo corta uno y da bastante mira un trailer si lo comen la semilla va si yo siento que a lo mejor hasta hay compadre no pues tiene que haber ahí vamos si quiere vamos a ir a traerlos ahí al monte hay bastante compadre compadre ahora bueno si está compadre 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 ciencia pues quince le corto yo empiezo otro o seguimos pero pues para eso no hace eso ya tengo ah bueno que el camino para si